Pues nada, su estilo fresco, juvenil, moderno, te ha convertido, lo ha convertido, señores, en el mago de mayor proyección en el mundo. Willy, antes de empezar, yo estaba aquí alistando y dije, sentí algo, porque la magia es de sensaciones, ¿no? Entonces agarré una baraja y saqué una carta, Willy, y la puse acá doblada. Quiero que no parpadeen, porque la dejé acá sobre la mesa y va a estar puesta con este ganchito hasta el final de la experiencia. A partir de este momento no la voy a tocar. No pienses, solamente pienses en una carta. La que tú quieras, la que tu intuición te diga, solamente piénsala, no me la digas todavía. La carta que estás pensando en este momento se llama La vida es bella. Con mi baraja de cartas, en la parte de atrás, escribí películas famosas. Quiero que ustedes lo vean en cámara muy bien. Este, por ejemplo, le puse El Rey León, conocida. Mira, Forrest Gump, El Sexto Sentido, Shrek, Nacho Libre, Harry Potter, mira que Harry Potter, voz alta para todos. ¿Qué carta estás pensando? Yo pensé en el haz de diamantes. Haz de diamantes. ¿Por alguna razón en especial pensaste en esa carta? Porque creo que es la única que me sé de memoria. Muy buena razón, mírala. Haz de diamantes. Señoras y señores, recuerden que esta carta fue dicha mucho tiempo después. Correcto. Que yo diera que tu carta tenía un nombre. Dije que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba esta carta? La vida es bella. Señoras y señores, no parpadenen. Aquí pueden aplaudir despacito. Mira, 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 mira. Porque esta carta se llama La Vida. ¡No! 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 ¡Star Wars! Increíble, Peter Pan, Titán y ¿cuál? No, Star Wars. Star Wars, ok. Porque ya me tuve equipa comerciales. Star Wars, Star Wars, última palabra. Star Wars, mire que Star Wars tiene una identidad que en este caso es 10 de diamantes. 10 de diamantes. Hubiera podido ser cualquier película, pero dijiste Star Wars que es 10 de diamantes. Correcto. Señoras y señores, antes de empezar esta experiencia, Willy, yo te dije que había puesto una carta ahí. No puede ser. ¡No! ¡No, hombre! Donde esa carta sea roja, esto es la locura. Si es de diamantes, es peor. Y si fuera el 10 de diamantes, más peor. Despacito, como la canción, Willy. Les juro que esto es en vivo. Este es el 10 de diamantes. Con nosotros en el estudio, Ronnie Vidaurre. Él, pues, tiene una empresa familiar que se dedica a traer aquí al sur de la Florida, pues, las prendas de vestir para la playa y para el verano, confeccionadas con las telas y todos los productos de primera calidad colombianos para la Florida y muy pronto para todos los Estados Unidos con su marca SunTouch Miami. Bienvenido, Ronnie. La idea surge de traer algo diferente a la ciudad de Miami. Y no solamente a la ciudad de Miami, a las otras ciudades saliendo de la Florida también. Es la idea en el futuro. Pero por ahora el negocio tiene un año y medio. Ya nos vamos por el segundo año. Y la idea es traer toda esta moda, todos estos modelos que son muy diferentes a los que normalmente se han visto en la ciudad de Miami. Y la idea es darle la oportunidad a las personas que buscan eso, que buscan algo diferente, que buscan exclusividad, que buscan algo que no todo el mundo los tiene acá en la ciudad. Bueno, a lo largo de esta entrevista hemos estado viendo algunos de los diseños que tienen SunTouch Miami para todos ustedes y quiero invitarlos a que visiten la página web suntouchmiami.com para que tengan acceso, para que conozcan la calidad de textiles que tienen. Se los digo de verdad por experiencia que los diseños tanto para hombres como para mujeres son de excelentísima calidad y viene muy pronto la apertura de una tienda. ¿Cómo hiciste para que Popstar llegara tan solo en días a 1.4 millones de vistas? Pues te cuento hermano, eso es algo que uno nunca sabe cuando uno saca un proyecto, uno no sabe a dónde va a ir ese proyecto y entonces Popstar fue algo increíble. Yo siempre tuve esa sensación con esta canción porque es como bien diferente a todo lo que se está haciendo actualmente en el mercado y la verdad que el feedback del público ha sido increíble. Si tuve Instagram, todas mis redes, todo el mundo escribiéndome que qué bueno. Mira, pero en diciembre hiciste una colaboración con Jay Álvarez, o sea, con uno de los más duros de la industria. Un sueño hecho realidad, de verdad. ¿Y cuáles son las próximas entonces colaboraciones que vienen, Chris? Pero ahora mismo estoy trabajando en mi segundo álbum y tenemos a Jay también en el segundo álbum, contento. Ahora mismo ya tenemos las canciones ready, estamos preparando los featuring. Confirmado, confirmado, tenemos a Oswald, J. Álvarez, Diosi, un artista boricua también que todo el mundo lo conoce. Y contento, bro, loco de sacar este material nuevo que tenemos, mucha música, hemos adquirido una experiencia musical increíble. ¿Cuál es esa recomendación para la gente que quiere empezar a hacer música y no se atreve? Bro, que luchen por sus sueños. Va a venir mucha gente a decirte que no, que eres un loco, que no creen en lo que están haciendo. Tienes que tener mucha confianza en ti al querer seguridad. Y eso, bro, mucha confianza y para adelante que todo es posible en la vida.